Gigante y uraño. El pico zapato es una de esas aves que puede llegar a impresionar por su tamaño. Cuando abre sus alas puede llegar a medir hasta 2.60 metros de envergadura. Es un ave con un plumaje completamente gris y que puede llegar a tener una mirada realmente intimidante, con unos ojos totalmente enmarcados. A pesar de esto, el pico zapato no es un animal agresivo, pertenece a la familia de los pelícanos y es muy conocido por lo prominente de su pico. Su pico puede llegar a medir hasta 20 centímetros de largo. Esta ave es oriunda de África, específicamente de la región centro oriental.